Bueno, bueno, hola, yo soy, como pueden conocer como el Sargento Chalea, y nada más, vengo a platicar más o menos sobre lo que sería el tipo de educación en un colegio, tal vez muy conocido, tal vez no, llamado Colegio Pintenso Moderno, se encuentran en Avenida Revolucion, les pueden dar más informes, yo lo que les puedo decir más o menos es como, ¿qué es? Bueno, la institución se caracteriza más que nada por la educación militar que se da, la parte de la educación que se da a conocer de las diferentes materias depende al nivel al que vayas, secundaria, primaria, bachillerato, preparatoria, un amplio. En este podemos encontrar también, como se le podría llamar, una disciplina más formada, justamente lo mismo que sería la institución militar, que es cuando vamos a marchar, vamos con las ciudades policiales, en las cuales se caracterizan, no sé, la banda de guerra, la escolta, cual policía militar, no del tema, incluyendo también ahí que no todo es militar, sino es militarizado, hay una gran diferencia, estamos reconocidos por la Serena, y pues, ya, 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 también está, existen ahí los rangos, ya sería, la trupecabos, sagrados, oficiales, policiales, oficiales docentes, etc. La verdad está muy padre, invito a que vayan, y a los que les gustan, les gustan iniciar con esto, y más que nada, para que pongan los, este, incluso, a los que quieran ir, ya les gustan los que se le ejército mexicano, cualquier otro ejército. Bueno, pues, eso es todo, muchas gracias, adiós.